Yo de hace muchos años lo vengo diciendo porque la Patagonia en los congresos y las ferias que he oído en muchos lados del mundo, pero gente de otros lugares, no gente argentina, lo decían en otros lugares, que la Patagonia es uno de los destinos. En un momento fue el número uno mundial en intención de compra. Yo creo que hoy estamos en condiciones de poder retomar esa posición que teníamos antaño. Yo creo que es muy importante la Patagonia en función de lo que ofrece al mundo, que es lo que necesita. Experiencia, naturaleza, cultura, gastronomía, todo en un punto donde no es bueno por un lado, pero por el lado turístico es excelente, donde está prácticamente deshabitada. La gente tiene la experiencia en la Patagonia que como hay posibilidad de ser el primero, que pisa un lugar, por ejemplo, que nunca nadie pasó por ahí. Y ser único. ¿Y esto de que llegue una nueva línea aérea a Comodoro Rivadavia, qué significa? Bueno, esto es un gran trabajo que se ha hecho en función de la necesidad que tiene Comodoro como punto responsable de la conectividad en medio de la Patagonia. Nosotros necesitamos ser los conectores de la Patagonia. Y la llegada de JetSmart es el principio también de las perspectivas que tendrían que generar otras compañías aéreas de venir a Comodoro, porque es el punto, digamos, nosotros, en este punto es una central de comunicaciones. Y ojalá que llegue a la, como dije siempre, que llegue a la frecuencia diaria, principalmente lo primero que va a hacer para el usuario es que va a acomodar las tarifas. Las tarifas habían, no es que se hubieran las nubes, había pocos lugares, estaban llenos los vuelos, los vuelos cuando están vacíos las tarifas son bajas, cuando están llenos las tarifas son altísimas, va creciendo en una curva que va, digamos... ¿Permitirá bajar entonces el costo? Sí, 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 esto va a permitir, en la medida que también incrementen JetSmart las frecuencias, ¿no? Porque Aerolíneas ya, el hecho de que haya venido una competencia, incrementó un 40% su nivel de asientos. O sea que esto ha sido muy importante, la reacción de Aerolíneas fue inmediata, uso de posición, 40 asientos. Poner 40 asientos es bajar la tarifa.